¡Suscríbete! Y el secador con iones cuenta con un dispositivo especial que emite iones negativos, permitiendo que las moléculas de agua penetren en nuestro pelo. Como resultado, el cabello es rehidratado y se elimina este freeze tan odioso. La colección Beauty Pro tiene toda una línea de productos diseñados especialmente para su tipo de cabello. En especial para esta Navidad, encuentre Oster Beauty y su colección Beauty Pro. Eso será ahora nuestra arma secreta. Ahí tienen los excelentes productos. Y bueno, como todas las semanas, le damos la bienvenida al segmento de BienesInmuebles.tv. Desde la semana pasada, estábamos anunciando esta excelente dinámica, concurso. Estábamos dándoles a ustedes la posibilidad de remodelar cualquier ambiente de su casa. Específicamente, en esta oportunidad iba a ser la sala. Tenían que participar visitando la página de Facebook de CoraMTV, subir fotografías, contar por qué querían cambiar o renovar su sala. Y gracias a un excelente equipo de patrocinadores, nosotros pudimos realizar este sorteo. Y ya tendremos ganador o ganadora, enseguida les voy a decir el nombre. Pero antes, tengo que agradecer a Deco City y a los proveedores que estuvieron participando en esta excelente promoción. Banco Industrial, DuPont, Casa y Estilo, Calea, Tapiz Genial, Carpet World y Deco Studio. Todos ellos proveedores de esta excelente dinámica, por supuesto, motivada por BienesInmuebles.tv y por Deco City. Y ahora sí, lo que muchos de ustedes estaban esperando, porque estábamos invitándolos a todos ustedes a que participaran, a remodelar su sala. Y ahora estén atentos, pues la sala va a ser el primero de muchos ambientes que más adelante vamos a estar remodelando juntos. Así que tienen que seguir viendo nuestro programa, tienen que seguir dándole like a la página de Facebook de CoraMTV. En esta oportunidad se va la remodelación completa de una sala. Y vamos a estar anunciando al ganador o a la ganadora en estos momentos. Pero antes les quiero poner la sala, a lo mejor usted en casita la reconoce y ya puede empezar a brincar de alegría, porque es su sala la que tenemos allí en pantalla. Este es el antes. ¿Reconoce esa sala? Pues esa fue la que nuestro grupo de especialistas estuvo seleccionando para remodelarla completamente. Sí, usted está viendo la sala de Jessica Vázquez de Ramírez. Felicitaciones para ella. Se ganó una remodelación de su sala para esta Navidad. Alfombra, pintura, muebles y decoración la van a pasar muy bien en la casa de los Ramírez Vázquez. Con ustedes se van a estar comunicando el equipo de Deco City para entablar ya una cita, una reunión y poder remodelar su ambiente. Desde ya, muchísimas felicidades a Jessica Vázquez de Ramírez. Gracias por haber participado. Y este es el antes. Todos nosotros vamos a ser testigos de esa impresionante transformación con un después que no lo vamos a creer. Yo sé lo que les digo. Y van a poder pasar una muy linda Navidad en este hogar gracias a esa transformación que nosotros vamos a estar haciendo. Ambientes completamente renovados. Se les quedó el antes. Vamos a ver cómo trabajan los especialistas, los proveedores, las lindas empresas que están participando en esto. Y vamos a ver luego, en cuestión de un día, pues son verdaderamente profesionales y tienen el mejor equipo, productos y servicios. Vamos a ver cómo se cambió esta área completamente. A través de las cámaras de Bienes y Nuebles.tv lo vamos a poder lograr. Y como les estaba comentando, esta es solo la primera casa, la primera habitación que vamos a estar transformando. Se vienen muchísimas otras iniciativas. ¿Qué tienen que hacer? Darle like a la página de Decorame TV, ver el programa y ya les estaremos dando instrucciones previas. Así que, felicitaciones a Jessica Vázquez de Ramírez. Ya vamos a estar conociéndote, platicando contigo y ver definitivamente esa transformación que te has ganado. Gracias a Bienes y Nuebles.tv. Eso será más adelante. Mientras tanto, les recordamos desde el inicio del programa, desde muy tempranito, que hoy es un día muy especial, sobre todo para nosotros, los católicos. Día de la Virgen de Guadalupe. Hemos estado teniendo pláticas, conversando con Renato Martínez, quien se encuentra justamente en este bello lugar que es visitado por miles de guatemaltecos en este día. Así que vamos a seguir platicando con él, a ver cómo va pasando la agenda y qué es lo que está sucediendo en estos momentos. Adelante, Renato. Buenos días nuevamente. Hola. Entonces, a platicar contigo. Y bueno, qué mejor que almas puras e inocentes se acerquen a la Santa Señora en este día tan especial. José Manuel, acompañados de tantos niños, que ha sido una herencia histórica y tradicional en esta fecha tan particular. Muy buenos días a todos los que nos sintonizan en Guatemala y también en toda Centroamérica, en Estados Unidos, viviendo esta tradición de la Emperatriz de América, esta fiesta universal mariana dedicada a la Virgen de Guadalupe. Y hoy me podría atrever a asegurar que vivimos ese sentimiento que la Santísima Virgen de Guadalupe recibe de todos los niños guatemaltecos vestidos o revestidos con sus trajes regionales que se vienen a presentar ante los pies de la Santísima Virgen Morena. Cada uno de estos niños con su propia historia, cada uno de estos niños con una leyenda y también con un legado. Aquella tradición de cumplir siete años revistidos con este traje regional para venir a ofrecer su vida, su salud y también su futuro por ser buenos ciudadanos ante la Virgen Morena. Una tradición muy propia de Guatemala en este 12 de Guadalupe. Así es, José Manuel. Y bueno, hablando que a principios de siglo esta tradición era muy característica en los cortejos procesionales y también en los rezados guatemaltecos. Cuando hablamos de rezados nos referimos a la Inmaculada Concepción de María, la Virgen del Rosario y ahora la Virgen de Guadalupe. Los niños se veían involucrados precisamente a través de los padres de familia, pero para que aguantaran los cortejos procesionales, que eran muy largos, pues les daban dulcitos, chocolatitos para que estuvieran así con mucha energía. Y bueno, hablemos. Importante es mencionar, ¿qué la motiva traer a su bebé a la Basílica? Nada, que es muy tradicional traer a sus hijos a la Virgen de Guadalupe y que es tradicional todo eso y que es muy bonito y que los traigan aquí. ¿Traen una petición este año especial? No. ¿No traen alguna petición para la Virgen? Eh, bien. ¿Qué petición le traen? Eh, no sé. Bueno, yo creo que todos los guatemaltecos lo que queremos es paz y bienestar para un país tan hermoso como el que tenemos y qué mejor que venir a los pies de la Santa Señora a solicitárselo, José Manuel. Y mire, esta niña de apenas un año, podemos verla con su traje regional, vemos esos collares de colores, sus pequeños caitíos, que es así como se empieza esa tradición, así como esta niña, muchas niñas, muchas mujeres guatemaltecas y niños vienen acá al Santuario de la Virgen de Guadalupe. Y es algo que se repica no sólo acá en el Centro Histórico de la Ciudad de Guatemala, sino también en cada una de las iglesias de las parroquias de nuestra Guatemala. Es una fiesta que se vive en todo el país, también aquellos municipios que están de fiesta como en el municipio de la Libertad, del departamento de Petén, que es la fiesta dedicada a la Virgen de Guadalupe. Es algo realmente espectacular, pero también es algo que se va transmitiendo de generación en generación. Acá vemos a estos niños y niñas, pero detrás de las cámaras están todos sus familiares, sus padres, que con ese esfuerzo cada año vienen acá a cumplir con esta tradición tan hermosa de nuestro país. Así es, José Manuel. Y bueno, Anitza, te quiero comentar que el rezado iniciará su paso por el Centro Histórico a partir de la una en punto de la tarde. Llegará a Santa Catalina a las 2.45 y irá hacia la Catedral Metropolitana alrededor de las 3 de la tarde. Se espera que el cortejo entre al Santuario de Guadalupe a la medianoche. Sin embargo, por la forma en que los fieles reciben en cada sector de este espacio importante de nuestro país, calculamos que será 1 o 2 de la mañana, José Manuel. Y eso es lo que ha pasado cada año, porque en las distintas cuadras los vecinos se organizan para la quema de fuegos pirotécnicos, de los toritos, de la elaboración de las alfombras, pero también a estos niños que hoy ven ustedes acá, también es otra parte del rezado. Ellos van bailando y danzando con estos zones y alabados que acompañan el rezado de la Virgen Guadalupana, bailando en cada una de las cuadras de las calles y avenidas de nuestra ciudad. Yo creo, José Manuel, que la presencia de los niños y de muchas personas que están en este momento en los alrededores del santuario, la mayor petición es no queremos un país con violencia, queremos un país con paz, con equilibrio. Y por sobre todas las cosas, cumpliendo esas promesas tan importantes para un año 2014 que esperamos sea mucho mejor. Así que bueno, Anissa, no sé si tienes alguna inquietud. Muchas gracias, Renato. Realmente nos estamos disfrutando de esa bella postal. Todo ha quedado muy claro, ya tenemos la agenda, los horarios también, para que la gente que está viendo esto a través de la televisión, en la casa, pueda salir con tranquilidad y visitarlos. Y me uno también a esas oraciones de miles de guatemaltecos que estamos pidiendo paz, seguridad y vivir en armonía y en amor, sobre todo en este 2014 que ya viene. Muchísimas gracias también a José Manuel por esta cobertura y a lo mejor platicamos con ustedes más adelante. Gracias, Anissa. Nosotros damos seguimiento entonces a lo que acontecerá en este día tan representativo para los guatemaltecos. Perfecto. Muchísimas gracias. Esto será en unos minutos. Mientras tanto, con esas bellas imágenes, con esa, la más linda de todas. Dígame si no, tenemos que irnos a una pausa comercial. Enseguida regresamos con mucho más de Viva la Mañana. Gracias.